no entiendo vale bueno es igual esto se puede capturar con el modo ventana no sé por qué considera que esto es otra cosa vamos a ver pero protocolo bien bueno ahí está si no se usa debe ser que sea como un wrapper de chromium o de electron o de alguna cosa de estas por algún motivo pero bueno buenas darnell vale pues eso espero no estar en medio de nada así que vamos a ver release versión 1.0 de regames ahora el texto estará justo justo aquí debajo de donde estoy yo una cajita diminuta justo aquí es un juego de horror en primera persona si la duda es eso una oficina bueno espérate 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 entiendo que esto es la precisión vale que no quiero no quiero volveros locos qué pasa con el sonido porque me tardea todos son problemas a ver interacción hola un tiempo terrible hoy eh debes de ser robert brooks pues debo de ser enhorabuena ha sido seleccionado y aceptado para la posición de para el puesto de jefe de seguridad antes de que firmes el contrato me gustaría recordarte las provisiones más importantes el contrato mira se he puesto justo casi alineados con el texto es maravilloso el contrato concluirá o bueno el contrato es de un año renovable el centro donde trabajarás es altamente clasificado cualquier contacto con el exterior durante el periodo del contrato es imposible e inadmisible parece que cuando hay mucho texto todavía justo ahí está casi cortado perfecto aprenderás el resto de los detalles del contrato que traerán de la oficina pronto si quieres hacer un review o sea si quieres ver los resultados del test están en la mesa atrás de ti puedes tomar una taza puedes hacer una taza de café mientras esperas la máquina de café está atrás de ti si la he visto aquí pero ahora la puedo usar porque antes no hay café si no querían darme café pues no pasa nada despertar inyector médico tenemos locura bueno no locura no lo contrario sanidad mental y cositas lucidez al 97% y salud al máximo parece no me puedo agachar ah vale tenemos está ahí debajo no está nada en medio estupendo estupendo esto que eh international antarctic station bueno son nos nos da una pista de donde estamos eh centro médico 1 bueno centro médico y como no la unidad de cuidados intensivos eh cuenta enfermera Ana Lagarde atención protocolo cero iniciando protocolo cero esto es como si cero he dicho cero o cero bueno da igual cero protocol esto esto no lo veis me pone cero protocol initiated y ese es el nombre del juego casualidad el uso de las terminales está prohibido elige comandos patient info de cero protocol has been initiated 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 you have to go end session robert brooks somos un hombre de 32 años jefe de seguridad no nos han diagnosticado nada en esta condición es estable vale nota de usuario Ana Lagarde diciembre 20 30 de diciembre de 2026 341 eh se ha introducido el protocolo cero todos están en un estado de pánico y nadie sabe lo que está pasando aquellos de nosotros que hemos sobrevivido y nos mantenemos sanos mentalmente deberíamos proceder inmediatamente al nivel residencial donde seremos evacuados en las próximas horas no podemos llevarnos a los heridos y aquellos que están inconscientes perdonadnos vale you have to go te ayudaré 1685 ok ajá ajá 1685 eh introducción al al protocolo cero protocolo cero protocolo protocolo cero sí sí lo estoy diciendo bien ¿por qué? ¿por qué suena tan mal en español? cero protocol protocolo cero ¿vale? desconectar el complejo de la red global eh re colocar a los empleados bueno llevar a los empleados al piso residencial cerrar todos los las particiones entre módulos eh colocar las terminales en modo solo lectura implementar pases de acceso a los ascensores evacuar al personal en 72 horas y conservar el complejo hmm entonces solo tenemos 72 horas para pasarnos el juego era uno uno ocho seis cinco uno seis ocho cinco sabía sabía que eran los números pero uno uno seis ocho cinco resulta que también era la luz hemos perdido cordura cordura la lucidez ahí está pues nada al final me he quedado sin el café vale puerta abierta que tenemos aquí otro kit de curación no veo nada a ver queridos colegas como sabréis he pasado la mayor parte de mi tiempo en el laboratorio 44 y solo vuelvo a la oficina para descansar a la noche apreciaría mucho si alguien pudiera alimentar a mi pez una vez al día gracias si eres nuevo en la facility usa la terminal de navegación para encontrar mi oficina la puerta está cerrada con un password pero no es difícil la pista está en la oficina mi película favorita barrett wayne jefe médico vale barrett wayne vale esto esto es intense care unit esto es research vale ah no esto es una una batería no lo he tirado vale no hay luz oye estoy perdiendo he perdido más he perdido otro 10% si estoy perdiendo ¿por qué? por no tener luz 1685 no es ¿cómo que corre? mantener hola ajajá vale ya veo ¿2001? ¿2001 al revés? vale todo esto está lleno de muertos vecinas hay un espacio para algo ¿qué pasa? sí 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 a ver vale el estado de los parales de control hay una contraseña aquí vale en la unidad de cuidados intensivos 2 hemos estado en la 1 vale pero en la 2 hay un fallo del chip de control y se ha corregido en la zona general la sala general no sé cómo llamar esto los cables están mal se reparó temporalmente con cinta aislante pero no es pero bueno pero no funciona bien hay que hay que reemplazar los cables el control de EPS no sé qué es todo el panel necesita ser reemplazado mientras tanto puedes usar la terminal en la oficina de al lado y el baño se están fundiendo los fusibles todo el panel necesita ser reemplazado pero por ahora pilla un montón de fusibles vale tenemos un par de cosas más no una cosa más un corte extraño poco después de su muerte la doctora Hideko Maedo se quejó de alucinaciones sin embargo a diferencia de los otros pacientes no solo vio flashes de luz pero también sombras que se movían rápido sombras de gente me mostró un corte en su hombro y dijo que fue atacada por una de estas sombras he contactado con mis colegas del laboratorio 44 y dicen que el objeto está en su sitio bajo observación así que de acuerdo a la doctora Maedo la entidad que investigamos no es la única esto es solo sangre ¿y eso qué? oh no no han alimentado los peces ¿cuánto tiempo llevamos muertos? vale administración no tenemos la contraseña ¿cuánto dura la pila? poco bueno tampoco tampoco no dura mucho vamos a dejarlo ahí este vale si necesitas arreglar esto tienes que usar la oficina adyacente que es esta ah tenemos tenemos un fusible ya vale ¿y este? este no sabemos foto ok bien vale miremos más aquí mapa ah uh oh hemos abierto esto nos marca que puertas tenemos abiertas muy bien este mapa está de puta madre ¿no? nota eh nuestro nuestros turnos nuestro turno de un año acaba a finales de diciembre ocuparos de vuestras cosas de antemano para que los para que la gente pueda hacer lo suyo ¿qué? ¿quién está golpeando aquí? nadie eso pensaba eso pensaba tarjeta puerta 2 checkpoint ok no es esto entonces los cables están todos rotos ¿vale? bueno supongo que hay que pasar por aquí tarjeta ¿es esta? no pero esto tiene aspecto de hay un señor ahí muerto así esto ya quedamos ya quedamos en ello o sea ya quedamos en ello ya lo hemos leído esto esto en serio no es la no es la tarjeta vale puerta 2 checkpoint ¿será eso de ahí? ah checkpoint ¿qué? 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 por cierto al final nunca nos tomamos el café ese oh balas pistola mal ensangrentada cámaras que me siguen duchas descontaminadoras 9-5 ok es la de esta misma puerta ay mía qué listo soy pistola balas tengo una tarjeta de usuario hace falta la tarjeta de usuario tengo una tarjeta de usuario no tengo una tarjeta de usuario vale bueno parece que me está pasando a mí también los dolores de cabeza se están poniendo peor ya iba a jugar a la game rock pero bueno ya se ha visto Tulcar iba a jugar a la game rock pero ha salido este juego hace dos horas y lo tenía ahí en deseados vale las alucinaciones cada vez son más tangibles la mente se me está nublando los pensamientos están ahí mezclados estoy olvidándome constantemente de las cosas he escrito el password en la pared solo por si acaso he perdido mi tarjeta en algún lugar parece estar en en la UCI2 iré a mirar vale no podemos entrar en la UCI2 a menos no solo tenemos ese para la tarjeta la necesitamos para eso entonces la UCI2 cuando he abierto esto esto no lo he abierto yo ¿no? y ahí había un moribundo y se ha ido que chungo vale booster versión 2 service pack 2 pruebas clínicas aumenta la velocidad de correr aumenta la resistencia aumenta la fuerza como contrapartida tiene duración corta y a veces aumenta la ansiedad vale he probado con voluntarios vale entonces ¿qué tenemos? tenemos el booster medical center office eso es al otro lado y oye este inventario es un poco pequeño la gente de descontaminación puede usarse para es peroxido de hidrógeno se puede usar para limpiar manchas de sangre vale puedo pegar con el botón derecho eso está cerrado me imagino que tendré que venir aquí bueno me imagino que en cualquier momento nos saltará efectivamente ya veo ya veo oye corren corren bastante estos vale acabo de notar creo que podría podría ir para atrás pegándolo un poco pero es es rápido el cabrón así que nada me estoy muriendo vale un poco inesperado vale usamos la tarjeta aquí eso que es tenemos que limpiar esto para ver 768 5 6 no bueno 768 no sé 5 4 2 7 6 8 vale si se había acertado con el 768 listo monolito el monolito es un para el epípedo de 3 metros de altura negro localizado dentro del domo aún no sabemos su propósito funcional o de qué está hecho por el momento nuestros científicos creen que el monolito es algún tipo de ordenador central que controla una nave alienígena pero no hemos encontrado evidencias de lo que pueda ser vale bueno pues nada vamos a hacer una base alrededor de ello vale de este monolito alienígena encontrado dentro de un domo y a ver qué pasa Víctor Altman vale por lo visto es un señor que ha ganado varios nobel y se convirtió en el jefe del departamento de investigación de IAS en 2009 empezó a trabajar o sea y se volvió activar el complejo este se han hecho muchos descubrimientos científicos bajo su liderazgo y fue el primero en proporcionar evidencias de que el domo y el monolito eran de origen extraterrestre y aunque Altman ya no trabaja directamente en el complejo continúa dirigiendo y coordinando la misión de investigación desde su casa donde está sano y salvo a ver oh el password del otro sitio a la pegatina bien chimbros extraños si no tomas BB4 durante mucho tiempo aparecen chimbros extraños en las paredes algunos de ellos parecen raros y algunos son bastante elegibles números por ejemplo pero no tomar BB4 durante mucho tiempo es una locura he activado la door drive la animación es bastante guay pasa una pierna no lo he disparado ahí el complejo está equipado con un suministro de emergencia LPS es el sistema de generador de emergencia vale para activar LPS hay terminales de control disponibles en cada piso del complejo cada terminal tiene un empleado responsable la activación se permite solo en casos de disrupción completa o parcial de la energía principal solo el responsable vale vale hace falta una llave gráfica que solo puede obtenerse utilizando un código de tres dígitos el código digital se actualiza automáticamente a diario con un con un busca o no debe saber el código de tres mira que casualidad como cabe aquí debe saber el número de tres dígitos ah pues bueno eso es para poner aquí no tengo el número de tres dígitos pero entiendo que es lo que vamos a sacar ahora conseguiremos eso viniendo aquí primero 5 4 2 7 6 8 no ha sido inesperado aquí tengo la tarjeta Jeff Kelly esto me hace falta por lo que sea uuuh que es esto ah es más de este para entiendo que esto nos devuelve la sanity vale asegurad de que vuestros pacientes toman pp4 si esto los mantendrá cuerdos tanto tiempo como sea posible sin esta droga las oliginidaciones los volverán locos y la doctora Maedo está muerta el número de heridos y muertos continúa creciendo alguna gente se queja de dolores de cabeza menores algunos experiencian alucinaciones y otros pueden volverse completamente locos ayer un jefe de seguridad disparó a la doctora Hideko Maedo después de que ella le atacara con un cuchillo y aún no sé qué es lo que causa esto no creéis que tiene nada que ver con yo a ver yo no soy yo no soy científico vale partimos de eso pero diría que puede haber relación con el monolito y los alienígenas nada una locura que se me acaba de ocurrir a ver Brooks ¿qué pasa con Brooks? Jeff si está o sea estás trabajando en el centro médico hoy ¿cómo está nuestro jefe? dicen que lo encontraron inconsciente en su oficina claro si somos nosotros Brooks mira que es lo que está pasando ¿vale? preguntarán a los doctores estamos preparándonos para el cambio de de turnos todo todo tiene que estar funcional si discrepancia no sé qué y hemos activado una puerta main hall que entiendo que es esa de ahí eso me quedan 11 balas así que vamos a ir con ok no inmediatamente inmediatamente adiós oye es durillo vale duras duras poco pero he oído he oído la voz de de la otra demasiado tarde respirando todo rápido me estoy perdiendo vale tenía que hacer esto ah no he guardado después de hacerlo vale eso es ah espera la cura solo me ha dado un toque mmm checkpoint puerta 2 pero no me permite abrir esto ah si me permite permite volver vale balas esto es por por haber perdido cordura ahora veo esto las notas de víctor altman 1 ahí vienen respirando ahí al lado la administración me está presionando o nos está presionando para que hagamos descubrimientos científicos como son mantener el complejo es demasiado caro y quieren ver los resultados de su de su inversión naturalmente claro quieren desarrollo militares principalmente la gente es incorregible hay alguien ahí detrás está está bien cerrado ah tú también tienes ah él busca 257 vale con 257 tenemos el código tenemos el código de ahí vale a ver 257 257 y estamos recuperando estoy recuperando estoy perdiendo no estoy perdiendo otra vez vale y ahora que tenemos luz que qué que he obtenido con esto esto sigue roto y esto sigue a saber no sí estamos estamos recuperando cordura es por estar en la luz vale voy a aprovechar que tengo esto un poco así porque me parece por aquí habíamos dejado no había uno que había visto que había como un hueco que de hecho he mencionado he dicho ahí parece que habría algo pero no hay se me va a quitar toda la luz voy a dejar donde dar la luz tiene sentido llevar la luz encendida las pilas recargan entero donde has ido aquí vale sigo sin sigo sin tenerlo muy bien igual igual he estado igual he tenido posibilidades y no y lo he desperdiciado vale lo que estoy viendo es que eso o sea puedo curarme otra vez porque si solo curan un punto puedo curarme otra vez a menos que encontremos una máquina que nos cure enteros o algo así what esto cuando se ha roto ah no esto estaría roto antes pero joder pero no siempre pero simplemente no ahí está ya más si simplemente como no había electricidad pues no vale ya llena ya que susto o no vale que a ver espera hemos encendido vale tenemos estas dos que no hemos podido venir ah este joder no no he ido todavía a la otra vale tienes que empezar a moverte y entonces puedes correr y saltas saltas super o sea saltas más rápido vamos a decir de lo que corres mira aquí pone ah no donde no he venido es a otra oficina he mirado esto si seguimos sin saber esta no estaba aquí antes ¿verdad? soban no 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 parecían los si son en el jazer si recargas vale entonces seguimos es este de aquí este es de administración ¿tengo algo que me ayude con esto? esto ya lo puedo tirar ¿no? le falta que me lleve esto conmigo no lo voy a dejar lo voy a dejar al lado de la puerta que era vamos a disfrutar de este momento en el que la cordura va para arriba en lugar de para abajo evidentemente estará aquí rodeado de cadáveres y eso no solo otro jueves para nosotros vale entonces quiero venir aquí ahí hay alguna pista para si sabemos el nombre es la administración general world este no hemos sacado algo también ah pero para el general world lo que pasa es que necesitábamos cables o no sé qué esto sigue cerrado ¿no? no tengo no tengo cables y esto ni idea a ver esto que hemos el 4 es storage aquí no podemos seguir y el 7 no necesito una tarjeta más a ver no hay tantas cosas es un ordenador que no he leído la linterna se recarga solo hasta el 10% si te quedas sin pilas o nada más eso es lo que pone a ver espera esto era 2001 antes pero ahora no no se ve ¿no? están pintados los extintores vale esto ya está hecho esto es el generador ¿qué es la oficina del pavo este? aquí esto ya está hecho sí ahora esto es la cosa es The Thing me ha costado verlo pero antes era 2001 no hay ningún sitio donde anotemos todo ¿verdad? no ítems info que es lo mismo que Shift hace la misma cosa joder chaval 1,2,8,4,1,8 más BB4 y ¡oh! ¡no! ¡mierda! me llevaba una hostia mira que fuck a ver no ha habido ha habido puzles que no ha sido mirado a la pared ha habido dos puzles en la pared pero en general no lo ponía en la pared a ver en la noche de 24 o 25 de diciembre hacia las 2 de la mañana durante mi turno oí un un golpe fuerte en el baño cuando entré vi puede que puede que se haya abierto una de las puertas del baño ahora que está ya abriendo del baño y que acabemos de rematar a alguien bueno que entró básicamente y y vino la otra con un cuchillo muy bien tiempo muy limitado encuentra el pase del del ascensor en el general world y esto no esto no parece una contraseña ¿no? no por más que aquí no sé qué es lo que querría hacer con esto para marcar una contraseña pero entiendo eso que esta ha tenido que venir de algún sitio y ahí la pista era lo del baño pues no habría estado bien pero es que se acaban entonces no se acaban nada sigo sin tener los cables vamos a ver vamos a ver porque eso ahí tiene que haber una pista más útil que el número de la pared que nos permite leer esto y decir ah pues si vino vino esta del baño y me atacó con un cuchillo no tiene nada se ha acabado algo de aquí más droga ahí no tiempo limitado tiempo muy limitado no no creo que sea algo de esto no además esto no es el worth el worth es esto requiere cables pero igual tenemos que entrar al almacén para pillar cables pero no puede llevarme esos no sé que me he dejado 5242 bien eso estaba ahí siempre soy simplemente idiota no sé o sea 5242 hay alguien ahí no balas vamos a curarnos cinta vale muy bien eso era algo que necesitábamos tengo el inventario hasta arriba no sé esto es culpa de magnathan que se quejaba de los puzzles los puzzles son siempre números en la pared no también son cables como se llama el juego de las tuerias sería fallo eso increíble bueno ahí tenemos la tarjeta bueno oye pero que no estoy aquí va ahí apuntando al centro de masa y fallo increíble eso me temía vale nos curamos nos curamos quiero quiero llevar tantos de estos dura 5 minutos madre me parió vale este no nos hace falta tampoco esto probablemente tampoco nos hace falta ahora vale otra cosa que no tenemos vale parece que no recuperamos más de 60% de o sea con luz nos ponemos en 60% de de cordura ya está ¿no? si nervioso que ibas contra el reloj ¿no? me siento muy seguro en este ascensor que parpadea y que baja dando tumbos por cierto que mira que los ascensores caen caen normalmente pues no sé no así joder chavales siempre guardado inter fake vale este mapa no lo tenemos ¿no? efectivamente vamos a entrar ahí vale no miremos eso todavía vamos a entrar aquí donde está la sangre los trozos por suerte las balas si os habéis fijado no ocupan espacio eso está bien pensado tú que pero aquí hay un respirador más fuerte ha sido tú al morir tú ¿de dónde cojones has venido? ¿de aquí? ¿del baño? te he pillado cagando mira mira una llave no sé por qué he hecho eso porque ah bueno sí sé por qué lo he hecho porque es un medical inyector y quiero más pero vale lo podemos usar con otras cosas ahí necesitamos tarjeta esto que hemos sacado ¿qué es? abre uno de los almacenes o DVD debe de abrir uno de los almacenes y aquí se acaba la demo ya joder no jugabas casi nada a ver torreta preparada no solo se está volviendo loco todo el mundo sino que ahora hay arañas gigantes creo que vienen del piso del laboratorio a través del sistema de ventilación para protegernos e instalar una torreta en la zona donde aparecen más a menudo espero que te ayude y he abierto he abierto los almacenes qué bien qué suerte ¿te lo estás? bueno ya he visto ya he visto por dónde viene ya he visto ya veo ya veo cómo funciona esto vale esto sabemos que ahora vamos a entrar aquí y nos va pues sí que respiro una vez de más vale ahí está la torreta o sea por donde más viene dice bueno pues sí sí que hay cosas matadas ah pero ahí podemos controlar cosas igual debería haber mirado eso introduce el número de serie de la torreta ok B4 puede ser B3 no creo bien me había hecho que había recargado la ya está vamos a hacer eso otra vez voy a tener que ir por el sistema de ventilación ese ah no hemos abierto esto puerta cerrada misteriosa no a ver las notas 2 la nave alienígena la que llamamos el domo llevaba un montón una gran cantidad de células con material genético de organismos varios es un gran tesoro para nuestros científicos pero dónde iba esta nave dónde iba su carga vino aquí aposta o por casualidad o sea por se vio forzado a aterrizar aquí aún tenemos que encontrar respuestas a todas estas preguntas pero mi mayor interés es el monolito hola ¿te oigo respirar? ah no 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 es verdad hola me parece fatal que me haya pegado eso ¿por qué te ha sido lo suyo? mmm el mapa oye no me acabo de drogar no da casi nada esto vale 7 es la 7 vale la torreta que está puesta es la 7 no sé qué implicaciones tiene eso pero no ah espera aquí vale la 7 ahí está el mapa vale de hecho tenemos que cruzar por aquí si queremos hacer algo si seguro seguro que por debajo lo pone ah mira ya no puedo claro ya no estoy demasiado cuerdo para leer esto estaba cerrado antes me da ventilación pero bueno señor le he pegado 6 balas a bocajarro entonces que vienen por ahí por ese agujero se supone son las arañas son bastante grandes es decir a ver hx 222 dn 023 es una mierda porque está hecho la verdad es que está bastante bien vale porque lo o sea oyeis la torreta funcionar varias veces no es como vaya ahora van a salir cosas por aquí resulta que puedes disparar como un policía de Estados Unidos porque en el fondo supongo que a grandes rasgos lo eres vale no hace falta disparar pues hacer papapapapa a ver la verdad es que luego me imagino que dar pues no das intenta no tocar las sombras si me la tocó ahí a mí yo a ver sobre el montacargas todo está mal todo es malo el cable de energía principal ha sido cortado cerca de la parte de abajo del tubo del ascensor no sé el huevo del ascensor y simplemente no podemos acceder sin equipo especial intentar dar energía o conectar o yo que sé el bus secundario que controla la luz tampoco es una opción el cable no puede soportar la carga así pues con una solución temporal mi equipo ha adaptado el motor del ascensor para que funcione con baterías aunque esto no solucione el problema completamente al menos nos permitirá utilizar el ascensor en una capacidad limitada si es absolutamente necesario pero requerirá baterías muy poderosas que no tenemos actualmente pero ya las hemos pedido y me estoy volviendo loco este es el final nadie nadie va a venir por nosotros o nadie ha venido por nosotros el BB4 se ha acabado las alucinaciones se están volviendo peores espero que no haga daño a nadie queríamos hacer una batería de baterías pequeñas para alimentar el ascensor o el motocargas para ir a la superficie pero no tuvimos tiempo espero que tengas más suerte la que tuvimos nosotros balas balas hay algo ahí hay algo aquí el jefe a veces se pasa con la disciplina ¿qué pasa? si dormí con la con la enfermera del centro médico fue ella la que la que se me echó encima hace frío y se está solo aquí y todo el mundo necesita quemar un poco de ya sabes de vez en cuando ahora Brooks específicamente no me asigna yo ah soy yo el que se está quejando de mí específicamente no me asigna a deberes en el centro o sea no me da no me pone en el centro médico por lo que sea no creo que se vuelva que se enfade si ajusto la rota un poco que aproveche Magnazan solo necesito encontrar la contraseña de la puerta de su oficina no me sorprendería si la contraseña fuera el cumpleaños de su hijo del que habla todo el rato voy a dejarme la la cordura alta simplemente para no ir cargando con un millón de esos lo mismo con esto yo que sé esto dura 5 minutos balas estaba pensando igual dispararles en algunos sitios les hace más daño 12451 eso de que puede ser la contraseña no creo que sea de la oficina no sabemos cuál es el cumpleaños de nuestro hijo pero obviamente no va a ser 12451 vale sería raro entonces tenemos que encontrar la puerta que abre eso puede ser puede ser una de estas de aquí supongo vale esto no lo hemos llegado a mirar vale aquí directamente tenemos que reparar algo supongo que no podemos simplemente usar esto ah mira vamos a hacer eso esto no puedo hemos desbloqueado algo más no tarjeta aquí esto lo hemos leído antes curiosamente y no hay más aquí tenemos aquí tenemos dos puertas y no se abrir ninguna de ellas esto está cerrado también esto requiere una contraseña que estaría guay pero no va a ser almacén 2 y de aquí y de aquí se nos ha sacado esa seguro que se hagan más cosas si no me he enterado vamos a tomar nosotros esto si nos ponemos al 100 creo que no me haga falta volverme loco para sacar un número o alguna mierda a ver aquí no en esta sala no hay pistas más y aquí tenemos eso ah mira me ha dejado vale es el el cumpleaños de nuestro hijo además que eso probablemente sean 6 números eso lo hemos visto no hay agua corriente tampoco ah no creo que podríamos abrir nuestra pues no estoy o sea no sé estoy estoy perdido hay algo más de información que tengamos estos son los almacenes que es lo que acabamos de abrir ahí no no puedo subir así que estamos estamos atrapados aquí en estas salas así que tiene que ser algo que haya en estas salas no será algo aquí en el almacén que no haya visto en los almacenes sí pero en el otro no puedo entrar storage 2 eso no estaba ahí antes ¿no? no 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 estoy loco ¿verdad? no estaba ah what mira todas esas balas espera puedo tomarme uno ¿qué es eso? era una pila y otro booster de estos mira vamos a tomarnos uno y nos llevamos otro pero esto no me ha ayudado en nada o sea a ver me ha ayudado en el sentido que ahora voy hasta arriba de balas y eso pero pero no me no me ha dado pistas claro que necesitaba esto porque no me acuerdo del del cumple del niño ¿sabes? debería cortarme no debería cortarse mi personaje sin que yo le diga nada ah last entry joder chaval me cago en la leche andrei se supone que debería montar es que esto normalmente esto no esta primera opción no es esto andrei supuestamente debería montar una batería para el montacargas en el almacén 3 pero hace mucho que no viene vamos que no ha vuelto lleva mucho tiempo ahí y no ha vuelto habría habría mirado pero ha cerrado la puerta de este dentro y la segunda tarjeta está dentro de la oficina de Brooks y no tengo el password eso no me ayuda en absoluto por otro lado si andrei ha perdido esto mejor que se quede ahí y ha tapado vale y entonces este es el de aquí se nos daría una pista para venir aquí voy a mirar que este a personal request joder chaval vale ya está aquí está el cumple es ahhh David tengo una petición personal para ti de hecho es que el cumple de mi hijo es mañana por Halloween y me gustaría a ver pone me gustaría al menos darle la enhorabuena por vídeo link o al menos por teléfono entiendo que el contacto externo está prohibido pero es muy importante para mí supongo que a ver voy a poner 31 de octubre a ver son americanos vamos a poner simplemente 10 31 31 al 10 todo en nuestra boda y parece que se nos cayó algo al suelo o yo soy este algo me pasa en la cabeza tengo una esposa y un hijo pero no puedo recordar sus nombres miro sus fotos los echo de menos pero no recuerdo un solo momento que haya pasado con ellos solo fragmentos de recuerdos sé que el cumple de mi hijo es esta semana recuerdo la fecha pero no el año ¿por qué? debo verlos debo pedirle a David que organice una videollamada y aquí tenemos la tarjeta tenemos la tarjeta del 3 respuesta de administración nos van a decir que no 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 nos dejan vale cuando acabemos el turno volvemos y entonces ya está podremos volver a casa a nuestros seres queridos y mantenimiento preventivo quería haceros buenos días quería haceros saber que nuestros terminales han estado experimentando problemas recientemente así que he decidido realizar una prueba de mantenimiento no planeada el servicio para el cuarto terminal será a las 4 de la tarde de hoy tu presencia no es necesaria porque tengo tu contraseña de la oficina Andri no pero este no es vale bueno eso está bien pero araña saliendo por ahí entonces aquí ya sabemos lo que vamos a encontrarnos por otro lado al menos un un zombie ok no te puedes agachar en este juego por cierto esto ya está abierto estamos siendo engañados no es 2026 como todo el mundo parece pensar no lo tengo no lo sé con certeza pero podría ser 2040 o más es por eso que todo el mundo parece tan viejo y solo comemos comida que crece en nuestros en nuestros greenhouses que ahora no me salen pero ya sabéis ¿cómo se llaman? invernaderos vale ¿cómo hago esto? no puedo subir ahí ¿en serio? no puedo subir estas cajas no puedo ir por encima de las cajas Andrey me ha dolido más a ti que a mí sí lo que ha pasado me ha dolido más a ti que a mí vale vamos a ver drop y drop pila eso es malísimo lo que acaba de pasar falta una batería ¿en serio? a ver qué problema con esto estas baterías que que llevan en el avance tanto tiempo parece que ya no tienen carga parece que ya son 20 años ya tienen 20 años claro así es como se enteró parece que tienen al menos ya 20 años quizás más para reunir suficiente energía para al menos un viaje del ascensor estamos como mínimo 5 pues he encontrado 4 así que tendré que tomar la quinta de la torreta que bien traído todo vale preparémonos para enfrentarnos a arañas no sé cómo lo me ha dado nos voy a enganchar me he equivocado de camino eso es lo que pasa vale ahí está what tengo 98 de cordura y aparece eso vale pero bueno si hay una es que hay más y badabin badabum hala siguiente nivel vale entonces estos son como niveles autocontenidos cada viaje en ascensor o lo que sea tienes un mapa y te mueves por ahí resolviendo los puzzles para ir abriendo las puertas y ya está y sacas la forma de ir vale ya no podemos subir así que sí o sea esto nos ha nos ha separado vamos a decir de de lo que estamos haciendo cada luna por supuesto si es esto falta un fusible vale entonces nos han tenido aquí engañados durante mucho más tiempo del que laboratorios vamos a hacer esa puerta se va a abrir ahora laps espérate un momento no acabo de sacar el mapa como que se va a abrir el mapa ¿qué ha pasado? hola hey dios he oído un disparo parece que ha tomado su decisión pero mejor es es mejor que volverse loco espera sé quién eres ¿quién eres? eres el jefe de seguridad ¿verdad? Robert ¿no? soy Ana Ana Lagarde un momento Ana sí la enfermera me estaba ocupando de ti después de o sea me estaba ocupando de ti en la en la unidad médica cuando el protocolo cero se inició initiate no initiated siento mucho haberte dejado ahí pero nos dijeron que no te ibas a recuperar y nos dijeron que que fuéramos al piso residencial pero cuando bajábamos en el ascensor electricidad se fue y tuvimos que buscar refugio en los invernaderos la situación se deteriora por la hora tras hora todos los que me he encontrado aquí están muertos o locos y ahora hay arañas de esas por todas partes el piso residencial está directamente directamente sobre nosotros podríamos intentar acceder tú y yo a través de la escotilla de mantenimiento una de estas escotillas está localizada en esta habitación pero está bloqueada por esta atornillada debe de haber una llave con una cabeza de 14 milímetros en algún lugar es que es típico he tenido mucho tiempo así que he estado midiendo los milímetros por favor intenta encontrarla y yo te espero aquí desde esto a terminar puedo abrir la puerta a la oficina del administrador pero tendrás que cargarte tú del resto por favor hazte prisa me estoy quedando sin mi medicación y no quiero acabar como vosotros y ocúpate de ti mismo vale nos ha abierto esa puerta esto es un número qué tal todo bien nada me ha matado aquí qué número es este está escrito al revés 28006 esto es un 6 o es un 5 esta tiene a Volkova para que haya las terminales de acceso un poco más pilas vale vamos a vamos a recargar la batería hojas de lechuga de altas calorías la lechuga perdón lechuga modificada con un gen poráneo conocido como hojas de lechuga contiene 34 veces más calorías que la lechuga normal 34 veces más calorías no sé no sé si esto lo hace muy denso creo que la lechuga tampoco es que tenga muchas calorías pero 34 veces más igual hace que sea un poco relevante esta lechuga modificada puede hacerse creer crecer rápidamente con aeroponics un método en el que haces crecer plantas con aire en lugar de tierra muy bien muy bien y arañas pequeñas oh no de aquí vienen las arañas estaba o sea las arañas se han hecho gigantes comiendo lechugas lechugas modificadas genéticamente estaba echando un spray a las plantas con la nueva solución de nutrientes y vi que había unas pequeñas arañitas marchándose por los costados me pregunto de dónde vinieron aquí en medio de la Antártica de Antártida vaya quizás se fueron de una nave alienígena en cualquier caso le dije a Tatiana y no parecía muy interesada muy bien bueno me encargaré yo pues Tatiana ahora está muerta yo la he matado está aquí Tatiana no tengo claro si son modelos 3D o sea no sé el estilo está logrado vale tú que me has hecho me has dado un par de curas que se van a quedar ahí lamentablemente pero no tengo nada que hacer tengo la de Tatiana ah no me las puedo llevar vale Tatiana Volkova atención vale veis pensaba que esto era pero algo salió mal re buenas Magnatan eh sí no sé es un poco raro o sea pero es que lo que no sé es cómo son los modelos porque a ver pueden ser modelos con una textura de muy baja resolución vale pero por cómo se mueven y eso lo que pasa es que luego están tirados en el suelo y no no son planos son 3D pero raro la electricidad se fue pronto el ascensor no funciona por lo que sé deberíamos tener más de un día para evacuar pero algo salió mal parece que alguien cortó la electricidad a puesta intentamos activar el sistema de electricidad de emergencia pero pero nada esto probablemente sea para mejor dado que hace años que no se utiliza los cables externos que suministra la electricidad al equipo están dañados en muchos lugares al mismo tiempo las terminales y las puertas eh siguen funcionando aparentemente están conectadas a 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 estamos jugando en en a punto de daño nuevo a punto de daño se vieja vaya será mañana eh pero aún no podemos llamar al ascensor desde aquí aunque eh funciona bien he oído a alguien utilizarlo la humedad en el invernadero es demasiado alta lo que puede lo que puede explicar que parte del equipo de emergencia haya funcionado mal eh todo está echando chispas y los los paneles de las puertas pues se saltan y está tan oscuro que es difícil de ver pero esta maldita música funciona perfecto se escucha perfectamente vale y hemos abierto el almacén ahí a la derecha vale puedo llevarme uno ahora va cuando me lleve una hostia aquí nada más salir ese es el que hemos oído que se pega un tiro ah mira el tiro el tiro más poderoso de la historia un segundo me ha dado había un super paquete de balas ahí no no segundo bien bien no es como la del hollow la del hollow body es una es una de verdad bien bien tú qué ¿tú qué? a ver qué estaba mirando pilas ¿qué es eso? ¿es un fusible? es un fusible, ciertamente nos hacía falta un fusible en algún sitio ¿dónde era? lo he visto antes sigo sin tener esto, yo creo que se ha rayado porque lo he hecho en medio de una escena o algo y lo he roto vamos a llevar la pistola por ahora ah no, era esto, aquí teníamos el fusible vale, antes de eso vamos a mirar si hay algo más aquí no, todo lo demás todo lo demás está vale, pues ¿qué me llevo? tenemos pilas ahí aquí he dejado ya, vamos a tomarnos uno de estos vamos a tomarnos uno de estos vamos a llevarnos una de las pilas he dejado dos curas ahí atrás que no se nos olvide ¿dónde está el guardar? aquí ¿dónde está el ponte guardado? estoy ciego bien la terminal de navegación no funciona usa este plano vamos ascensor el montacargas que es lo que hemos usado el baño almacén aquí acabamos de estar el sap control hemos abierto esto y nos queda esta parte de aquí hemos hecho estos dos también vale, esto parece muy lineal realmente porque aquí solo tenemos que volver al final tiene una curita y eso y ya está pero había un punto guardado ¿no? no estoy ¿no? ¿no había un punto guardado en esta zona todo este tiempo? cuando he bajado no había uno no, no es no es una tienda allí no tiene sentido no ir a full de vida me cago en vuestra vale ya veo hola pero bueno pero bueno lo que acaba de pasar bueno chaval que demonios y ese que ni siquiera estaba apuntado y esta de aquí ¿qué? ¿está muerta? se ha bugueado bueno es que tengo por culo sigue bugueada ahí no se te ocurra venir una araña aquí a ver ¿qué es esto? es otra pila bueno voy a por las las curas que he dejado aquí atrás porque obviamente no se lo he dejado una quería haber dejado más bueno ahí hay otra he dejado alguna aquí no aquí hay una pila sí bueno ese ese sigue ahí ¿vale? no sé está yo creo que ha entrado dentro de la colisión o algo así del ahora miramos eso de la colisión de la caja al saltar o alguna movida de esas y se ha rayado de la caja de de baterías vale tenemos que seguir por aquí pero parece que hay algo aquí que nos lo impida ok ok ¡Suscríbete al canal! Bueno, la araña que podía. Vale. Creo que... ¿No puedo tomarme...? Ya lo tengo activo. No puedo permitirme ir con ojo. De no gastar... De no gastar balas. Vale. No sé. Lo voy a dar por bueno a pesar de que... Me parezca que haya sido un poco regular. Las arañas son una putada. Vale. Vale. Ok. Creo que... Creo que podemos permitirnos ir así durante un momento. No, eso era una pila. Vale. El límite... O sea, esto solo tiene... Solo puedo llevar 20 balas de escopeta. Y 40 balas de pistola. A ver, ¿qué dices tú? Eh... Ah, aquí. Destornillador. 14 milímetros. ¡No! ¡Espera! Dice... Esto es lo que ha pedido, no sé qué tal. Eh... Las herramientas retornadas no son el set completo. Falta el de 14 milímetros. Eh... Almacén de vegetales, retrete y oficina de administración. Vale. Eso son tres sitios. Ha sido para limpiar las cosas. Ah, pero ahí está. Me parece que no la salvamos. Oye, ¿y esto qué? Vamos a quedar sin saber lo que había ahí. Eh... Sí, nos quedaremos sin saber lo que ponía ahí. Aunque me imagino que eso es para... Esas las tienes que leer para sacar el final bueno, seguramente. Joder, chaval. Sí, eso... Eso es que depende de la cordura, McNathan. Mierda, hay otra ahí. Y otra más, pero bueno. Pues... Tengo dos toques. Por suerte, la chica esta tenía... Oh... Tenía una cura al lado, iba a decirme, pero... Sí, no está. Tío, las putas arañas. La madre que las parió. Bueno, las sombras es un poco injusto decir, eh. Simplemente traer una sombra y... Bueno, no sé, te hace daño. Tengo 79% de cordura, no sé si... O sea, no sé cómo eso es poco. Supongo. No. Supongo. Vale, parece que ya ha subido. Nota 1. El administrador del sistema... O sea, del centro médico, Sergey Sobolev, y yo... Esto no ha escrito Ana Lagarde, la enfermera. Estábamos tomando el ascensor cuando se fue la luz. Como resultado, acabamos solo un piso por debajo de los living quarters. Pero aún no hemos encontrado una forma de... De ir ahí, sin el ascensor. Eh... Para no hacernos daño el uno al otro, hemos decidido mantener la distancia. Dado que la medicina no parece ayudar a todo el mundo. Sergey encontró una vieja escopeta en algún lugar y se encerró en un almacén con ella. Eh... Pero a juzgar por sus gritos... Es... Le espera un destino que no envidio. Eh... Yo aún estoy encerrada, pero ¿cuánto duraré? Y... No importa siquiera. No debería haber escuchado a Yeltsin. Yeltsin, Yeltsin... Parece que su plan no funcionó. Uh... Ah, esto es lo de antes, esto es lo que nos ha abierto ella. Brooks ha venido, después de todo. Ah, mira, son las 11 y 12. Eh... Pero no es 2026, es 2060. Eh... A lo mejor... No, no, no. Bueno, hostia, podría ser. Podría ser que si no te drogas, ves las cosas como realmente son. Eh... Brooks, eh... Ha venido, después de todo. Y... Y... Va con determinación. Quizás Andrei está en lo correcto. Y con su ayuda podamos acabar esta pesadilla. Sí, eso. Ya está. El caso es que... Se supone... Ah, no, vale, esto está cerrado. Vale, pero se ha desaparecido completamente la señora. Se ha muerto, pero... Se ha convertido en araña. Porque... 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 Ah, no, esto estaba abierto. Podemos ver dónde... Esta la he matado yo. Y esa estaba muerta de antes. Pues no sé, no sé. No sé qué se supone que ha pasado aquí. No sé. No sé qué supone que ha pasado aquí. No, no lo he entendido. O sea... Madre mía. Eh... No sé si devolvió... El... Correcto. Estoy... Estoy confuso. Que a que vea resulta que un puzzle es y resulta que no. ¿Qué pasa? Vale. El 67% no es suficiente. Esto lo dice. Falta el 14 milímetros. Dice... Que haga un set completo. Vale. Para limpiar los estos. ¿Qué es lo que dice en él? Ratchet to range. Ahí está. Vale. Pero nos falta... Nos falta el... La pieza específica. Entonces... Se ha desarrollado. En el almacén de vegetales. En el baño. Y en la oficina de administración. Para limpiar... O el almacén de verduras. Vale. Eso espérate. Porque igual lo que pasa es que hay un sitio donde no he entrado. ¿Cuál es el almacén de vegetales? El 11. No sé. Ah, es aquí al lado. Me he equivocado. ¿Puede ser uno de estos? Puede ser que esté por aquí la pieza que falta. No puedo subir. A pesar de que haga todos los ruidos de Quake uno que quiera. Espera. Mmm... Bueno. Que nos estamos volviendo locos. Ah. Pero espérate. Vamos a hacer una cosa Vamos a ver si logramos Leer lo que pone el sitio que es Lo que no hemos podido leer todavía Vamos a apagar la luz Para no gastar Me he equivocado Vale No quiero ver eso, maldita sea Quiero saber lo que hay ahí Tengo un montón para subir después Vamos a esperar simplemente a que baje de 60% Porque este piso es lo último que vamos a hacer hoy Y ya tenemos la forma de salir 60 59 Es menos de 59 Lo que necesitamos para esto Ya está la pantalla rarita 58 Es que Si el juego tiene cuatro finales Me imagino que leer estas cosas Es relevante Por otro lado Ha habido menos una nota que no he leído ya Así que creo que da un poco igual Si el final dependiera de eso No importa Igual es rollo eso We happy few Porque obviamente esas notas existen No se ha escrito alguien Me explico O sea Esas notas están ahí De verdad Notas o lo que sean Bueno vamos Bueno el super metro Ya nos saque el final Vale Abrimos esto Y Do not thing Probamos con menos del 50% Ya estamos tan cerca Es que cuando Cuando se te empieza a ir la olla Los sonidos Se ponen intensos Es decir No dejas de oír pasitos Y Respiraciones Y cosas de gente Por ahí Nada Bueno Pues es igual Vámonos Lo peor De la electricidad Esta De los De los chisporroteos Es que suenan a Suenan como las arañas Casi cuando Cuando caminan Entonces te Engaña un poco ¿Lo habéis oído? Esos eran Pisadas de araña Pero no había araña Pero nada Leave the floor Pila Me dio Es que Abrí el menú Para Para esto Es que Me están dando Un montón De balas Todo el rato Al principio Pensaba que íbamos A estar ahí Un poco Limitadillos Ahí hay una cura Ya no merece La pena Hay otra araña Además Dios Hay dos curas Menos mal Ahora sí merece La pena Una drogaína Vamos a darle También Pero es igual Tulcar Si no puedo Volver para atrás Las balas Que no agarre No No es que pueda Volver después A otro piso O sea De otro piso Por ellas En esta zona Así Quiero decir Plan que Espere Espere a recoger Balas Vale Necesitamos otro Fusible Hemos cambiado Hemos cambiado Esto ¿No? Sí Hay un bot de guarda Eso ha cambiado algo En algún sitio Aquí no puedo entrar Hemos cambiado Hemos cambiado Hemos cambiado Guardar sin vida Ha salido bastante bien Ha salido bastante bien Ha salido bastante bien Es que no tengo por qué Escuchar Es que no tengo por qué escuchar Es que no tengo por qué escuchar No es que me guste Es que Es lo que hago Vale Tenemos una tarjeta Tal vez para aquella puerta Tenemos el fusible Para otra puerta Este es tenso el ambiente Sin ruido ni nada Sí que me han dicho Que este piso No nos lo hacíamos Pero Bueno he mentido ¿Qué le voy a hacer? No nos permite salir Me ha hecho dos de daño Del golpe ¿Qué pasa? No tenía dos Tenía dos Hace dos de daño Esto me ha Ha guardado la partida Justo antes De hacer esto Qué locura Y se ha muerto De un disparo O sea What Nota uno Esto está en ruso Perfecto Mark Werner Protocolo Protocolo 0 Fue cancelado Hace algunos días Y el equipo Ha vuelto al trabajo Sin evacuación ninguna Estaba planeando Ir al piso residencial A contactar con la administración Buscando instrucciones Pero Algo extraño ha pasado En mi oficina He visto A Mark Werner Eso es A mí mismo Decidí esconderme Y no rebelarme a nadie O sea Ya se acabó El protocolo Estamos Interesante Llevo viviendo Un año aquí Como poco Para mi deleite Los trabajadores Apenas visitan Este lugar El piso El residencial Está justo encima De nosotros O de mí Vamos Así que no es difícil Subir ahí Una vez a la semana Para Reabastecerme De comida Mientras tanto He estado observando A mi doble Durante mucho tiempo Y es una copia Perfecta de mí Se ve Se mueve Y habla exactamente Como yo Y También Sara Pasa Casi todas Las noches En mi oficina Con Con él Vale He experimentado El segundo Protocolo cero Ya Aparentemente Esto pasa Una vez al año No No vi Qué pasaba Cuando todos Se reunieron En un lugar Pero Tras unos pocos días Todos empezaron A trabajar de nuevo Como si nunca hubiese Como si nada hubiese pasado Lo que sé Que está sucediendo aquí Tengo que encontrar Una forma de Irme del complejo Esta trama Vale Ya no se está hablando Aquí Son viajes en el tiempo Es un loop Que está pasando Vale Esto Bueno Ya vemos Como acabo Vale Pero Es de estas cosas Que Le hacen a uno Hacen que uno Empiece a preguntarse cosas Para que se interese Por lo que está sucediendo En el juego Vale Es buena cosa Quiero decir Vale Vale Entonces hemos 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 conseguido Esto Hay muchas arañas Y ahí No puedo cruzar Eso está cerrado Tengo que venir Desde el otro lado Y darle a eso Los liquers Likens Que es un liken Está cerrado Esto no lo he visto antes Porque estoy ciego Los liquers Los de la Se hace sin querer Eh 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 Estoy confuso Que me he dejado Me he dejado algo En algún sitio A menos A ver El personaje que tenemos Lleva faja Vale No se puede agachar Tenemos una puerta aquí Que no puedo abrir Directamente Esto no se puede usar Entonces puedo venir Por aquí Esto es lo que acabamos De hacer Y de aquí No hemos sacado nada Hemos sacado el fusible Que no El fusible Lo había sacado antes ¿No? Lo he venido aquí Entonces entiendo Que no queremos Pasar por el Por eso Pero si venimos aquí Ah Igual esto No Es que O sea Parecía obvio Que tengo que venir Desde otro lado Pero A ver El otro lado Es esto Sí Vale Puta No había otra Buenas Hotel Vale Vamos a acabar esto Me veo capacitado ¿Dónde estoy? Fuck Bueno Ya no me veo capacitado Vamos a repetir Buenas Tío pero ¿Por qué me hacen trampas? Me hacen trampas Lo habéis visto todos Puedo guardar Pero matar Tres arañas A esa distancia Con Con Una de vida Me va a ser un poco Impossible No Gran 3 Son Son un asco Las putas arañas Un clásico De los videojuegos Las arañas Ser un asco Sabía Sabía Que iba a haber otra Tal vez más Como hay otra Aquí a la vuelta Me cago en todo Vale Leave the floor No se imagináis Que hay una aquí Nada más salir Me mata Werner Y aquí necesitamos Cinta aislante O algo Ya eso pensaba Bien 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 Vamos a ir hasta el siguiente punto de guardado Y ya está O no Creando un password Nuevo Y cierta edad No tiene ni puta idea A ver Hay que ver algo aquí Te acabo de curar Me cago en tu vieja ¿De dónde vienes? Si no hay sitios Para venir ¿Traves con uno de vida? No se me lo puedo No O sea No me vienes Se ha cambiado el password A ver Como pediste He cambiado el password Para la puerta de la cocina Y he tenido una discusión Con el staff Por el techo Se ha caído Se ha pasado a través de Las moléculas He tenido una discusión con el staff Acerca de la importancia De no compartir password Sin embargo Me temo que no he ayudado A menos que Se hayan vuelto más listos Y Haber empezado a transmitir Passwords encriptados con recetas Va a pasar Toma acción La Enfermedad En masa reciente Fue causada por la ingestión De sustancias biológicas Extrañas Afortunadamente La concentración De estas sustancias Es negligible O Pequeña Muy pequeña Así que todos los Individuos afectados Se recuperaron Rápidamente Aparentemente Alguien del laboratorio Entró en contacto Con la comida De la cocina Creo que Deberíais tener una discusión Con el staff Sobre Que es inaceptable Que Hay extraños tras la cocina Especialmente Aquellos que trabajan En los laboratorios Y Abrimos una puerta Y ahora Debes es cuando Debería haberme atacado Lo que sea Pero bueno Eh Habría estado bien Que aguento A ver No puede ser esto Todo lo que hay aquí Por favor No me he dejado puertas Por el camino Y no puedo volver Vale Hay una señora Por ahí Respirando fuerte Estoy respirando fuerte Yo aquí Para esto necesitamos cables Y para esto necesitamos Tal Pero no hay Nada Ok Me he dejado cinta En la sala No lo he visto A joder El problema Este puzzle Es que Como al final Usas todas las piezas Pues simplemente Las conectas Y ya está Pero no tiene Quiero decir Que para que este puzzle Funcione Tienes que O tener más piezas Las que hacen falta O ir con terreno Ojo Yo que sé Vale Dormitoris Esta puerta Se me va a abrir Detrás Ponte guardado Vale He dicho que hasta aquí Vamos a mirar esto Tengo una tarjeta Mentira Vamos a mirar esto Un manual Ah y podemos abrir La puerta De los dormitorios Eh Inserta una tarjeta En la terminal Parece Bueno Todo esto lo miraremos Lo miraremos El próximo día Si menos mal A ver Lo habría visto al final Porque había dos alas Vale Habría vuelto Y en una de estas Habría dicho Ay si hay algo ahí Pero igual Es la típica En la que me atasco 20 minutos Vale Bueno Pues nada Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí La semana que viene Nos lo pasamos Tal vez No sé Dependiendo de No sé que ritmo llevamos No sé si va a haber Otras Otros tres o cuatro pisos O O qué Vale Si no pues Como el Hollow Body Lo dejaremos Cerquita del final Supongo Yo que sé Pero bueno Eh No sé Me está gustando Me mola el rollete Al final es Es un metro y Vale Eh Pero Pero bueno Está chulo Me vale 10 euros O algo así No sé si llega Creo que sí Está de oferta ahora Porque acaba de Acaban de lanzarlo No No sponsor Eh Pero no sé Está bien O sea Me está gustando Voy a borrar las partidas Y empezamos el próximo día Y así tengo más curaciones Venga Ahí ha salido Ahí ha salido En mi lady Ah vale Solo en mi Solo en mi navegador Ha salido el texto En lugar de Del icono Bueno Muy bien 7TV por lo que sea Ha decidido dejar de cargar En Esto Eh Había una opción Abajo a la derecha Si ponía Borrar las partidas Bueno Pues eso Eh Nada Muchas gracias por haberos pasado En la semana que viene En martes Empezaremos con esto Y el jueves Seguiremos con Grimrock Vale Eh Así que nada Ahí está eso Si Si acaso Si vemos que estamos muy cerca del final O algo así En este Igual el viernes Hacemos un stream rapidito Y lo terminamos Pero en principio Ya estaría Así que nada Lo dicho Nos vemos Gracias por pasaros Y nada Adiós Gracias por ver